Recientemente, se llevó a cabo un importante golpe al cartel Jalisco Nueva Generación. Específicamente en el estado de Michoacán, donde se logró la detención de 15 miembros de fuerzas especiales que presuntamente pertenecían al cartel conocido como CJNG. Este hecho ha causado conmoción en la población mexicana, así como en el ámbito internacional, ya que pone de manifiesto la presencia y la influencia de los carteles de México en las instituciones de Seguridad del país La detención de estos mafiosos de fuerzas especiales representa un duro golpe para la organización del CJNG, cuyo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, es uno de los mafiosos más buscados tanto por las autoridades mexicanas como por las estadounidenses. Este suceso es un claro ejemplo de la infiltración de los carteles en las estructuras de poder del país. La operación que llevó a la detención de estos 15 mafiosos de fuerzas especiales fue llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, en coordinación con la Fiscalía General de la República, FGR, y la Agencia de Investigación, AIC. Este esfuerzo conjunto es un claro mensaje de que las autoridades mexicanas están decididas a tomar medidas contundentes contra los carteles mexicanos, especialmente cuando se trata de la Infiltración de las fuerzas de seguridad del país La detención de los 15 mafiosos de fuerzas especiales vinculados al cártel de CJNG no hace más que confirmar esta tendencia preocupante. La infiltración en las estructuras de seguridad del país es un problema serio que pone en riesgo la efectividad de las instituciones encargadas de combatir los carteles. El caso de Michoacán, un bastión de los carteles mexicanos. Michoacán es uno de los estados de México que ha sido históricamente afectado por la presencia de los carteles de México. La lucha por el control de esta región estratégica ha llevado a una escalada de la adversidad y ha hecho de Michoacán uno de los epicentros de los carteles en el país. La detención de los 15 mafiosos de fuerzas especiales en este estado es un claro ejemplo de la presencia y la influencia de los carteles de México en la región. El impacto de la detención de los 15 mafiosos de fuerzas especiales. La detención de los 15 mafiosos de fuerzas especiales vinculados al cártel del Mencho tiene implicaciones importantes en el ámbito nacional e internacional. En el plano nacional, este suceso es un recordatorio de la magnitud del problema de los carteles en México, así como de la necesidad de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia del país. El camino por delante en la lucha contra los carteles en México. La detención de los 15 mafiosos de fuerzas especiales en Michoacán es sin duda un paso importante en la lucha contra los carteles en México, pero es solo un capítulo en una historia larga y compleja. La presencia y el poder de los carteles de México en el país representan un desafío constante para las autoridades y el camino por delante está lleno de obstáculos y retos. En este sentido, la colaboración internacional y la coordinación entre las agencias de seguridad de distintos países son clave en la lucha contra los carteles. Es un problema global que afecta a múltiples países y es necesario fortalecer la cooperación y el intercambio de información entre las naciones para enfrentar este desafío de manera efectiva. En conclusión, la detención de los 15 mafiosos de fuerzas especiales vinculados al cártel del Mencho en Michoacán es un acontecimiento significativo en la lucha contra los carteles más poderosos en México. Este suceso pone de manifiesto la presencia y la influencia de los carteles de México en las instituciones de seguridad del país, así como la complejidad y la gravedad del problema de los carteles en la región. Si bien este es un paso importante, es necesario redoblar esfuerzos y abordar de manera integral las causas y las consecuencias de los carteles en México. ¡Gracias!